Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Fede Cámara invitó a los distintos actores políticos, sociales, relégaros ante las imposiciones que buscó a Leopoldo López y a toda esta gente. Fede Cámaras, esto es inédito, insisto. También la Cámara Baja de Estados Unidos instó al presidente Joe Biden a reconocer al nuevo Consejo Nacional Electoral y a enviar señales claras. La Cámara Baja de los Estados Unidos, interesantísimo, interesantísimo. De hecho, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, todo esto no se dice a nivel internacional, todo esto no existe a nivel internacional. Todo esto no existe a nivel internacional. Entonces les estaba diciendo yo, La Cámara Baja de los Estados Unidos. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, insisto, del Congreso de los Estados Unidos, Gregory Mick, instó al presidente norteamericano Joe Biden a reconocer al nuevo Consejo Nacional Electoral venezolano, pues su renovación estaría, cito textualmente, marcando un paso importante para unas elecciones libres. Marcando el paso importante para unas elecciones libres. Imagínense ustedes. Pero hay más, hay más. Destacó que esta es la primera vez que desde 2006 el Poder Electoral venezolano cuenta con dos rectores de la oposición, estamos hablando en este caso de Enrique Márquez y Roberto Picón. Enrique Márquez y Roberto Picón. Mick además destacó que el nombramiento de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral se produce inmediatamente después de otros acontecimientos importantes en Venezuela. Señoras y señores, si fe de Cámara, los empresarios, si la Cámara Baja, es decir, el Congreso de los Estados Unidos, están hablando en estos tonos, quiere decir que no es que se está dando un proceso de negociación solamente, sino que vaya, si se dio un proceso de negociación cuyo congresista, de acuerdo del gobierno venezolano con el Programa Mundial de Alimentos, PMA por sus siglas, la colaboración continua con la oposición para adquirir vacunas a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID, estoy hablando del COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, y la decisión de sentenciar a arresto domiciliario a seis ejecutivos de SISGO que hoy día se encuentran encarcelados, son elementos que para Mick representan, y yo lo voy a citar textualmente, importantes gestos de buena voluntad que el gobierno de Estados Unidos debe reconocer. Esto es muy interesante, pero esto no se queda aquí, esto no se queda aquí. Según Bloomberg, Estados Unidos estaría revisando su política de sanciones hacia Venezuela, a fin de garantizar que estén en línea con sus actuales objetivos. Intercediendo en una negociación, se encuentran el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Mick, que acabamos de citar, el ex gobernador de Nuevo México, estoy hablando yo de Bill Richardson, pero además está el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley. No es poca cosa, no es poca cosa. Según este medio, la aceptación de la alimentaria internacional, el traslado a seis ejecutivos de sisco de prisión a resto domiciliario, como lo dije actualmente, y la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, se podrían interpretar como señales del gobierno de Venezuela. Se están moviendo las cosas, señoras y señores, se están moviendo las cosas, aunque no se diga, aunque no se diga, aunque se calle, se están moviendo las cosas, y está quedando, es cierto, fuera del juego este señor Guaidó, que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Por eso es que ahora quiere negociar.